Hola a todos y bienvenidos. Estamos en una nueva propuesta de inversión. Como ya sabéis, el 31 de octubre finaliza Catanubis Coin. Ya no es necesario recaudar más. Ahora mismo hay 2.500 toneladas de mineral de cobre al 5% que se van a procesar y vender más que suficiente para desarrollar todo el yacimiento este y otros más asociados al proyecto Catanubis. Con lo cual Catanubis finaliza y para todos aquellos que nos habéis preguntado esta es otras propuestas posibles de inversión minera relacionadas con Catanubis pero no en ese yacimiento. Bien, ¿por qué? Porque tenemos Amazonas Metales Minerales Bahía, tiene 11 registros mineros forma parte de un grupo que en total hay 110 registros mineros de todo tipo de materiales oro, plata, platino, cobre, tantalión y obvio, hierro, manganés, todo capital social de la empresa algo más de 3 millones de euros y estamos en el proyecto 8.241.15. ¿Qué significa esto? Pues que en 8 meses invirtiendo 240.000 euros en un yacimiento obtienes un 15% de rentabilidad. ¿Vale? ¿Para qué? Para financiar maquinaria y vehículos para el desarrollo del registro minero. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente se le indica al prestamista a los vehículos maquinaria en leasing. En este caso es leasing por la cantidad de danos compra, es leasing, lógicamente leasing con opción a compra. Se le indican al prestamista, se hacen los correspondientes contratos, se pagan los vehículos y las maquinarias, ya sea de forma directa o indirecta, a través de la empresa, como se quiera. Se utilizan todos los vehículos y maquinaria para el desarrollo del registro del yacimiento y entre los meses 6 y 8, 6, 7 y 8, se pagan el 5% de intereses, en total un 15%. Al finalizar el mes 8 se paga el 100% de la cantidad anticipada. ¿Vale? Y en total rendimiento es un 15%, 115% en total. ¿Para qué se va a usar? Para hacer leasing de una retroexcavadora, dos camiones, un Toyota, una retroexcavadora pequeña, una pequeña y una grande, planchas, molinos, separadores y concentradores. Todos los vehículos maquinarias y equipos que se necesitan tanto para extraer mineral como para la factoría de procesamiento. Estos son los costes, 243.120 euros, que cubren 6 meses de pago de leasing de maquinaria, 24%, ¿vale? 4% de coste al mes. ¿Ok? Esto es lo que cuesta cada equipo, en total, el leasing y el mes. ¿Vale? Si quieres ir por el total, debes el proyecto de un millón. ¿Vale? Si ya lo hacemos con leasing, es un proyecto de solamente 240.000 euros. ¿Cómo se emplea esto? Bueno, se recibe el capital, se compran los por leasing maquinaria y vehículos, se trasladan al área minera y se empieza a extraer el material, a razón de 400 toneladas de mineral de cobre por día. ¿Vale? A partir del mes 4, los camiones lo trasladan a la factoría de procesamiento. A partir del mes 5 o 6, ya se vende y se reinvierte parte de los beneficios en extracción. Lógicamente, otra parte en continuar pagando el leasing de la maquinaria y los vehículos para seguir trabajando y darlos en propiedad. ¿Vale? Con la factoría similar, del mes 1 al mes 3 se compra el leasing, la maquinaria y los vehículos de la factoría, también se monta la factoría. A partir del mes 4, 90 días, tiene que estar lista la factoría. Es una factoría básica, pero de mínimos, como se suele decir, pero muy útil para procesar. Se empieza a procesar el mineral a razón de 400 toneladas al día y a partir del mes 5 se vende este material en almacén de factoría o almacén de puerto. Intentamos que sea siempre el almacén de factoría para reducir costes logísticos y tener el dinero lo antes posible. Parte de ese dinero se reinvierte en incrementar la factoría y, lógicamente, en continuar con el leasing, compra de esta maquinaria y vehículos. ¿Vale? ¿Cómo se produce y venta? Bueno, producción mínima diaria 400 toneladas, 40 toneladas por hora, 16 metros cúbicos por hora. Son aproximadamente 160 metros cúbicos por día. Calcular que es relativamente poco. Si podemos incrementar, pues procesaremos y extraeremos más. Cada camión hace 10 viajes de 30 toneladas. En total, estamos hablando de que al día se están produciendo 100 toneladas de material. 20. 100 toneladas al día, 4 containers diarios, 20 containers semanales, 84 containers al mes de 25 toneladas. La producción diaria de 100 toneladas se vende a 1.500 dólares, 150.000 dólares diarios de venta. Y se destinan, entre el mes 6 y el mes 8, 35.000 euros semanales a devolver el capital. Que en total son unas 280.000 euros. En 8 semanas se ha devuelto la totalidad del dinero junto con los intereses. Fijaos que es relativamente rápido de devolver. ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos que estos son los ingresos que tiene el proyecto. En un día 150.000 euros, en una semana 750.000, en un mes 3 millones y en 3 meses 9 millones. Destinamos única y exclusivamente el 9% del ingreso mensual al pago del préstamo. Y básicamente el 37,3% del ingreso semanal al pago del préstamo. Lógicamente necesitamos un tiempo para extraer, montar todo, procesar y vender. Pero una vez que se empiece a vender, pues ya el pago es extremadamente rápido. En general tenemos 110 códigos que se pueden desarrollar con este modelo. Aproximadamente 250.000 euros en maquinaria, en leasing de maquinaria y vehículos, con un rendimiento del 15% a 8 meses. ¿Vale? 15% 8 meses. Puedes contactarnos por correo, por teléfono y utilizaremos al abogado de la empresa en España para todos los contratos y para dar soporte jurídico al préstamo. Así que nada, estamos a vuestra entera disposición. Estos son los nuevos proyectos de desarrollo de minerales y metales preciosos. Un abrazo y hasta siempre.